Hola, ¿cómo están? Bueno, el objetivo de este video es hablar de una serie de temas que invitan a cuestionar lo establecido. Habitualmente no grabo videos seguidos por falta de tiempo, pero en YouTube de vez en cuando subo algunas reflexiones tabú, sobre algunos temas tabú, y también sobre astrología. Pero en el video de hoy voy a hablar fundamentalmente de los binarismos y de los medios de comunicación para cuestionar todo lo que tiene que ver con la matriz o la realidad. A quien no le interese cuestionar la realidad, obviamente no le va a interesar este video. Y bueno, para esto primero quiero empezar con una metáfora que recuerdo hace tiempo que en Autorías de Nietzsche, que habla sobre los tres fundamentales estados del hombre, del ser humano, como decirlo, vendría a ser como las tres dimensiones. La primera es el estado del camello, que es aquella persona que simplemente acata todo lo que es establecido, no se revela ante nada, sigue consecuentemente todas las normas, y bueno, acarrea, simplemente obedece, obedece ciegamente a todo lo que corresponde a ser. Digamos, es como un tipo de, una dimensión muy sencilla, muy simple. El segundo estadio habla del león. El león es la segunda etapa de revolución en la que deja de ser camello y de acarrear con lo que le dicen otros y empieza a rebelarse, a cuestionar. Tal vez vendría a ser como una especie de adolescente, pero empieza a ser un poquito más agarrido, a tomar un poquito más de autonomía, de conciencia de sí mismo. Y el león está como en ese periodo de conflicto permanente entre lo que es la servidumbre y el deseo de trascendencia. Pero eso se ve en la tercera etapa, que es la del niño. El niño sería la última etapa de trascendencia en la que ese ser deja de ser camello, deja de ser león, y luego de cuestionar y de rebelarse, comienza a encontrarle otro sentido a la vida, que es más relajado, más relacionado tanto con la trascendencia como con la inocencia. Tal vez representaría tanto la vejez como la niñez, y la etapa más espiritual de todas, y tal vez la más alegre, la más compleja y la más sencilla. Y bueno, por eso sería, a esta vez nos hablan de etapa 1.0, 2.0, 3.0. Pero bueno, es fundamental entender que mi mirada es objetiva y a su vez espiritual, y creo que hay personas que están en la primera etapa, otras que están en la segunda, o en el medio, y otras, como se llama, en la tercera. Yo creo que hay muchísimas personas que estamos, yo me identifico también en parte con esta segunda etapa de León, en la que buscamos, en la que busco, digamos, trascender, digamos, la etapa anterior, y esa etapa también de rebelión, y llegar a un cambio trascendente. Pero bueno, voy a entrar a uno de los temas a los cuales quiero hablar, que es de los binarismos, pero saliendo de lo que nos dicen. Porque lo que propongo es comenzar a desconfiar un poquito de todo lo que viene de afuera. Obviamente que hay que leer, y es interesantísimo siempre leer y aprender de todos lados, y leer absolutamente todo, y escuchar hasta lo que no nos gusta. Pero sobre todo quiero apuntar a todo lo que tenga que ver con la izquierda y la derecha política, en la cual siempre nos identificamos con algo, con algún extremo. A veces, si nos vamos a revisar todo lo que hablan de verdad las izquierdas y las derechas políticas, que son como productos, como etiquetas bien fabricadas por las personas, por los filósofos que practican la ingeniería social, en la cual estudian muchísimo el comportamiento y las elecciones de los ciudadanos a la hora de votar o de elegir, entonces quizás vamos a encontrar que no nos identificamos siempre con un extremo. Pero bueno, esas ideologías siempre, lamentablemente, dividen a las sociedades. Y bueno, los medios de comunicación, bueno, yo creo que para muchas personas no son un medio inocente que simplemente transmite noticias. de dónde ganan dinero y cómo se mantienen también los medios de comunicación si nosotros no les pagamos. Bueno, los medios son financiados y no sé si solamente son el cuarto poder, como dicen, sino que tienen un poder mucho más alto que el de los políticos de turno. Entonces, los medios actúan casi como como un factor educativo, formador de mente de las personas. Entonces, siempre en los medios de comunicación encontramos posturas, personas que opinan como como algún tipo de ciudadano, nosotros como otros. Entonces, la gente mira y se identifica con algunas personas. Entonces, esto se ve muy bien tratado en la televisión argentina. en la que alguno va a opinar muy como que es narista y otro va a opinar como matrista. Entonces, siempre la persona va a decir uy, entonces, hay alguien en la tele que habla como, que piensa como yo y encuentra siempre pensando que que la, digamos, si bien no hay una sola verdad o todas las versiones de la verdad están en los medios de comunicación. Y en el contexto de de la realidad de las cuarentenas y entre comillas pandemia que estamos viviendo, es muy difícil pensar fuera de la caja. Obviamente que en este video no voy a poder hablar sobre todo lo que es son conceptos médicos, lo que es medicina, que está metido en el medio, que es un tema muy muy sensible. Siempre cuando se tocan temas relacionados con la vida o la muerte, o sea, realmente la, digamos, la división que hay en la opinión es muy fuerte, pero es interesante observar cómo fabricaron este kit ideológico en el cual si te preocupás por la pandemia y acatás la cuarentena y, digamos, defendés las políticas de, digamos, del gobierno oficialista, sos una persona humanitaria, sensible, y si no, si de alguna manera defendés la libertad, porque, bueno, esto se empezó a ver a mitad de año cuando empezaron a surgir estas marchas, lamentablemente, en parte, porque si bien, digamos, muchos hablábamos siempre antes de salir a las calles de generar una revolución, pero lamentablemente todas las marchas ya son ideologizadas por los medios de comunicación, esas marchas fueron, digamos, compradas o tildadas como opositoras y todo aquel que pretenda, que defienda la libertad para trabajar, la libertad para vivir y todo eso, también, por ende, está a favor de todos los gobiernos de derecha y no solo argentinos, sino que a nivel mundial y montonaristas, también, no sé, qué fácil, si la libertad es un asesino y si estás a favor de quedarte en tu casa, que lejos de ser una posición, como decirlo, de un gobierno casi de centro-izquierda, es una posición elitista, porque para quedarte en tu casa tranquilo, tenés que cobrar tu sueldo o poder trabajar de alguna manera y en realidad las personas que más necesitan salir a trabajar son las que peor están, entonces, al final te dicen, al final la posición de quedarse en casa es una posición de persona de clase alta, de hecho, muchísimas personas progresistas o izquierda son personas de clase alta también, o sea, en las clases alta hay dos tipos de ideologías, así que no se puede decir eso, y además hay personas que, digamos, aunque estén necesitadas, no quieren cobrar una ayuda solamente, digamos, estamos hablando de la dignidad, entonces, es muy fácil juzgar, digamos, que, o sea, en este momento una persona que cuestiona la letalidad del virus y en la festividad de la cuarentena, lamentablemente es juzgada como si fuese una persona de derecha o también una persona conspiranoica, que eso es lo que hacen, hacen personas que nunca, nunca se interesaron por algo que tenga que ver con realmente pensar fuera de la Matrix, como estaba hablando, simplemente que vivieron su vida convencional y hicieron un pensamiento quizás muy de mi historia izquierda, o sea, no estamos hablando de ser inteligentes o no, porque todos somos inteligentes y tenemos diferentes maneras de sentir y de pensar, pero hay personas que hace tiempo que venimos investigando que la industria de las farmacias es la misma que la industria de las armas, que siempre hubo una manipulación en los medios de comunicación, así como sucedió en su momento con el tema del terrorismo, todo lo que sucede en los medios es más, siempre bombardeando con noticias que nos hacen mal, que nos deprimen, tienen un fin, de hecho, todo lo que viene sucediendo a nivel energético es para bajar la vibración de las personas y que se enfermen más, por eso, si bien, bueno, yo no soy una persona que tema a este virus justamente por haber pasado problemas respiratorios graves, quizás si no tuviese conocimiento no opinaría tan libremente pero hemos escuchado a muchos médicos que hablan de coronavirus teniendo en cuenta que existe hace mucho tiempo es increíble como utilizaron cosas tan comunes como la gripe los fríos todo eso y bueno para generar una situación de pánico tocando tocando el miedo más grande que tiene la mayoría de la gente que es el miedo a la muerte que bueno es lógico que lo tengan muchas personas racionales que no tienen digamos otro tipo de visión pero bueno cuando hablamos de digamos del miedo a la muerte estamos hablando de otro tipo de miedos porque también la muerte es una creencia tampoco es tan fácil no es tan fácil yo creo que lamentablemente hay gente que está muy mal y esto se debe a malas atenciones médicas a la no eficiencia de lo que es la medicina alopática del mal manejo del OMS y la ignorancia también de las personas el miedo digamos a esta altura yo no puedo creer que existan personas que separen el tema psicológico con los padecimientos físicos no puedo creer que todavía esté existiendo gente más del OMS que siga dividiendo ese tema pero realmente creo que digamos en términos espirituales la muerte digamos la muerte verdadera es la trascendente pero bueno hay temas que se meten en el medio para poder manipular en primera instancia experimentar digamos nuevas formas de orden con la gente y bueno esto lo vamos a ir viendo en los dos próximos años cuando no solo se genere un cambio a nivel de identidad de identificación de la gente y de control sino bueno a nivel estructural a nivel de sistema y bueno para eso fue necesario poder manejar como se hace como se hizo siempre con las ovejas manejar a la gente mediante el miedo como siempre lo vino haciendo siempre lo vinieron haciendo y por eso lo más revolucionario es no tener miedo y bueno justamente la invitación es cuestionar es cuestionar siempre qué nos dicen y por qué lo dicen porque si escuchamos al conductor de la televisión que le pagan por decir eso podemos decir primero qué hay detrás de esa así como la forma en la que habla el político también que también tiene un redactor muy bueno que tiene digamos la función de llegar a cierta fibra emocional con el mensaje siempre los mensajes llegan directo a nuestras emociones y bueno eso es lo que digamos lo que produce actualmente estamos en un momento totalmente irracional y no tener miedo en este momento que parece similar a estar una persona asesina intensible o inconsciente irresponsable bueno tiene que ver con con eso así que sé que perdón por por mi inexperiencia a la hora de querer expresar algo de eso pero espero que haya entendido básicamente la idea de cuestionar los binarismos y los medios de comunicación a quien me interese muchas gracias por escuchar gracias